Nuestra lengua es perseguida, la temen porque permite ver la historia pasada. Indio Canal Frecuencia 12 Televisión Originaria Umahuaca Cuando brama el toro que vive en el erque voy por el carnaval, dándome coraje con ajit y tucho pa' ver si soy capaz. La comparsa alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar, hay humahuaqueña que desea en mi rancho, no es cuestión de esperar. Soy el diablo de Umahuaca, nadie se aguanta mi tentación, en mi quena hay un gualicho para las duras de corazón. Yo era el diablo de Umahuaca. El pueblo elijas a sus representantes o se van todos los concentrales también. Así que gente, ¡sí! Que se vayan todos, que se vayan todos. Buen día a todos los compañeros, buen día, les pido por favor un minutito. A nosotros nos ha faltado el respeto al señor secretario administrativo que está dentro del consejo por pedido del señor Aldo Cruz. Entonces, nosotros trabajamos por la cultura, no molestamos a nadie y sin embargo se ríen de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, nosotros pedimos que haya una severa, un severo llamado de atención al secretario y no una palmadita como han hecho burlonamente en la anterior sesión. Han quedado en contestarnos y no se han dignado siquiera a pedirnos disculpas, ¿saben? Nosotros también trabajamos por el pueblo, incluso más que ellos. Nosotros no somos funcionarios y tampoco somos como el señor que tiene la plata y que mueve, que lo único que ha hecho es legislar a favor de su hermana, la Mónica Pantoja, y llevar un poco las comparsas a Jujuy. Es lo único que ha hecho visiblemente. Entonces, que no se burle de la pobre cultura que nosotros hacemos, los pueblos originarios sobre todo, que es nuestra Pachamama. Por lo tanto, nosotros le pedimos y le pedimos ayuda a todos ustedes que son humahuaqueños, que pidamos la cabeza del señor Aldo Cruz, que renuncie porque no es capaz de respetar a nuestro pueblo. Si ellos piensan que nosotros nos vamos a cansar, vamos a venir jueves a jueves acá hasta que legislen a favor de los mojones, a favor de nuestra cultura y que no se burlen, que no solamente es para que él traiga a los tequis o a otra gente. El señor este debe aprender a respetar nuestra cultura. Y la señora, por supuesto, también, la señora Candelaria Cari, cuando hace de comadre, dice bien clarito en su copla, en la punta de aquel sello, venía bajando un concejal, en el suspiro decía, no trabajo, me da igual. Y es verdad lo que está haciendo, no trabajo, me da igual. Es verdad, a probar de su propio veneno, que demuestre la capacidad y deje de ser un títere más del señor Daniel Ávalo y del señor Aldo Cruz, que ha puesto un entorno político que viene de su otro lugar. Que nosotros tenemos otros trabajos en común con el compañero Claudio Mamaní, que ha hecho una gestión muy grande con las comparsas, que todos los comparseros debemos estar para defender. ¿Por qué lo han sacado? Porque ha salido a separar a la diablada. ¿Qué capacidad tienen las otras personas que ha puesto? ¿Qué capacidad tiene el secretario de Acción Social? Porque ha aparecido el año pasado diciendo que en Obasur no era más fácil recuperar la federación de los centros vecinales que creaban otras payasadas, acompañados de otros payasos, que lo único que hacen es tirar la piedra de lejos. Yo no necesito complotar como era complotado cuando yo renuncié. Gracias al señor Ávalo, gracias al señor Aldo Cruz, al señor gran secretario Sebastián Samos, al señor Ariel Vargas, que hoy está en la Secretaría de Obras Públicas, gracias a los que han complotado con mí y a los que se arrodillan del poder de allá, de Jujuy, a los que dicen sí señor, no señor, me tuve que ir porque no acepto los mendigos de nadie, menos de ellos. Hoy yo no necesito complicar. ¡No! 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 Te lo digo en las caras, así como me fui yo, que se vayan, no vengan a morfar el lugar que no corresponde, busquen trabajo en otro lado. Han criticado al señor Roberto Lama porque trajo un funcionario de otro lado y sin embargo le traen al señor Ariel Vargas para que venga a trabajar acá, que no tiene capacidad la gente de Humahuaca, que no hay empleados municipales. Públicamente pidamos que se reestructure el Consejo Deliberante. Pedimos a la señora Irma Zamori que nos atienda. Nosotros somos educados, no le vamos a faltar respeto como nos falta el respeto el señor Aldo Cruz. La vamos a escuchar y pedimos la reestructuración del Consejo Deliberante. ¡No trabaja y que se vaya! ¡No! 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 ¡No!